El analista político Moisés Hassan reaccionó sobre la visita a España del hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega, quien recientemente fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La respuesta de los nicaragüenses en España debe ser una respuesta generalizada de repudio, para que no solamente los españoles lo sientan, sino que para empezar el gobierno de España sienta que cometió un error grave en dejar entrar a este señor que está sancionado claramente y no está sancionado por gusto, entrar tranquilamente y participar en un evento que tiene que ver con cuestiones de turismo. En fin, estas son cosas que ocurren y afortunadamente siempre se alzan voces, no quedan en tinieblas. Este señor Jauregui ha jugado un papel importante en denunciar ante España y ante la Unión Europea denunciar las zanganadas, los atropellos del gobierno Ortega. Hassan afirma que es necesario continuar exigiendo sanciones internacionales para el gobierno y que no deben escapar de la justicia internacional por los crímenes cometidos contra el pueblo nicaragüense. Las sanciones internacionales deben continuar, sanciones dirigidas personalmente contra una cantidad de gente que se ha hecho acreedor a ellas por la cantidad de delitos que han perpetrado contra el pueblo nicaragüense. Deben continuar las sanciones, deben sentir que no son gente normal, que son gente delincuencial, son gente que ha cometido delitos y atropellos y que no deben escapar a la justicia. Y ya que desafortunadamente la justicia en Nicaragua la controlan ellos, al menos que la justicia, aunque sea desde afuera, que no es lo ideal, pero es lo único que nos queda casi, es que esa justicia los alcance, aunque sea, repito, la justicia internacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.